¿Qué es lo que se llama? Es un número personal, poco inteligente. En fin, no he dado tiempo a coger la llamada, he llamado yo y bueno, os podéis imaginar la cantidad de barbaridades que la gente suelta por su boca. Solamente digo esto básicamente para que la gente que os dedicáis a amenazarme y sobre todo de manera privada, que sepáis que es súper fácil averiguar desde dónde llamáis. Pero bueno, aparte de esto, lo que me parece más triste de todo, bueno, lo que os decía que básicamente lo que me parece más triste es que el 90% de todo este tipo de cosas que he dicho son mujeres. Y yo también soy mujer, ¿vale? Que quede claro. Y luego también hay personas que es que la última persona que me ha llamado, pues mi número personal, como máximo puede tener 16, 17 años. Pero bueno, básicamente solamente digo que todo este tipo de cosas y de cosas que se dicen de mí en redes y personas que dicen auténticas barbaridades, todo esto va a ir al juzgado desde el primero hasta el último. Así que sí, por favor, os podéis evitar el hacerme a mí pasar un mal rato y también perder el tiempo. Yo de verdad que como persona humana que soy, os lo agradezco.